Facebook es la plataforma social más popular del mundo. Diariamente, millones de personas se conectan al sitio social. Flow de Latino presenta 5 teorías bien locas sobre Facebook. Número 5. Facebook tiene un plan para controlar el mundo. Facebook ha estado adquiriendo todo tipo de compañías y expandiendo su presencia en la web. Algunas personas creen que pronto le cobrará a sus millones de usuarios para ser parte de su comunidad. Recientemente, anunciaron que controlarán el tipo de noticias que la gente puede ver. Esto lleva a algunas personas a pensar que Facebook quiere controlar todo el flujo de información. Otros piensan que quiere controlar el mundo. Número 4. Facebook vende tu información. Algunos lo encuentran espeluznante cuando van buscando un producto en la web y luego los espacios publicitarios de Facebook están llenos con ese mismo producto. Muchos piensan que en un esfuerzo por ofrecerle anuncios aún más orientados a las personas, Facebook vende la información de sus usuarios. En una declaración con respecto a este asunto, Facebook dijo, no vendemos la información de nuestros usuarios a nadie y nunca lo haremos. Cada persona tiene el control sobre cómo se comparte su información. Número 3. Mark Zuckerberg no existe. Zuckerberg es un programador, filántropo y empresario estadounidense conocido por ser el creador de Facebook. Para desarrollar la red, Zuckerberg contó con el apoyo de sus compañeros de la Universidad de Harvard. Según la conspiración, esto es una historia de pura ficción. Supuestamente, Mark Zuckerberg no existe y nunca ha existido. Los que creen en esta conspiración dicen que Zuckerberg solo ha sido visto en fotos y videos que son creados digitalmente. Número 2. Facebook causa revoluciones a propósito. Muchos teóricos de la conspiración sostienen que Facebook y otros sitios de redes sociales conspiraron para dar origen a los levantamientos políticos en diferentes países. Argumentan que Facebook ofrece una plataforma a los jóvenes de países que no siguen los procedimientos democráticos. Algunos dicen que Facebook también le ofrece ayuda financiera, ya que cuando un país se convierte en más democrático, esto le beneficia a sus negocios. Número 1. Facebook fue creado por la CIA. La teoría de la conspiración dice que Facebook fue comprada en el 2005 por los servicios de inteligencia norteamericanos a través de las inversiones de James Breyer, miembro de la Junta Directiva de Raytheon BBN Tecnologías, una empresa que se dedica a fabricar armamentos de última generación para el ejército de los Estados Unidos. Curiosamente, Facebook nunca fue abierta al público global antes del 25 de septiembre del 2006, mucho antes de haber sido adquirida parcialmente por agencias de inteligencia militar. Las inversiones económicas de BBN y DARPA aparecen en el 2005. Antes de eso, Facebook solo estaba disponible para los estudiantes universitarios.